Las pruebas que he tenido esta semana se las entrego y se las ofrezco a él. También le doy gracias por que tenemos que comer, tenemos un techo donde dormir y tenemos que calzar, vestir y no nos falta nada. Bendito sea Dios, a él en su misericordia, nos provee todo lo necesario para vivir día a día. También en este momento pues pongo en las manos de nuestro señor a mis padres que se encuentran un poco dedicados de salud. Y también encomiendo a mi hijo Luis Manuel por el proyecto que tiene para que si es la voluntad de nuestro señor, el proyecto que tiene él se lleve a cabo, todo sea conforme a la voluntad del señor. Y para que él esté bien y a cada uno de mis hijos para que los pongo en sus manos, para que siempre los guíe, los acompañe en su diario caminar y los cobije bajo esos rayos preciosos de su divina misericordia. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Buenas tardes, hoy quiero dar gracias por el milagro de vida y por darme un año más de felicidad aquí compartiendo en la tierra con mis seres queridos. Y pido por las personas que están enfermas, ya sea físicamente o mentalmente, también le doy gracias al señor Jesús de la misericordia por el cumpleaños de Rosalba Navarro, que hoy también está de manteles largos. Señor, que se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Pues buenas tardes, ya nos está acompañando hoy el Padre Alfonso Oratorio de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de México. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido a este grupo de los 365 días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, miren, qué alegría que nos está acompañando. Le damos la bienvenida a este grupo que nos reunimos todos los días a rezar el rezo de la coronilla. Ah, muy bien, felicidades. Qué gusto. Gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este ratito. Y sobre todo para, pues, conocerlos y también tener, pues, este acercamiento. Bueno, pues, nos preparamos para el rezo de la coronilla. Ya ve que el tiempo se va bien rapidito. Ah, no sé, Gloria, ¿quieres presentarte? Gloria Coronado. Sí, Padre, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias y todo con mucho gusto. Bueno, y también nos da la oportunidad de conocerlo, claro. ¿En qué ciudad radica usted? Yo radico en la Ciudad de México. Pertenezco al Oratorio de San Felipe Neri de México, La Profesa. Y yo estoy, tienen su iglesia a dos cuadras de la Catedral Metropolitana. Pues, saludos allá y muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Leti. Gracias. Padre, bueno, pues, estamos listos. ¿Puede hacer la oración del Espíritu Santo y la oración de la Virgen para ir comenzando con el rezo de la coronilla? Claro que sí. Con mucho gusto. Si gustas, alguien me puede dar la oportunidad de ser anfitrión para compartir. Gloria, ¿la podrías? Ahorita voy. Sí, un segundo. Voy a acercarme a la computadora, un segundo. Gracias. 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 Ya debe de poder. Ya puedo. Ok, muy bien. Entonces, compartir. Muy bien. Bueno, pues, yo quiero compartir con ustedes esta oración de San Felipe para obtener el Espíritu Santo, para obtener los dones del Espíritu Santo. Recordando brevemente, esta oración fue hecha por el cardenal John Henry Newman. John Henry Newman es un santo del siglo XIX. Es peranglicano y se hizo converso y posteriormente va a fundar el oratorio de Birmingham en lo que viene siendo en Inglaterra. Era un conocedor de lo que viene siendo la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia, y sobre todo, pues, él tuvo su conversión gracias a la ayuda de San Felipe Neri, que es un santo del siglo XVI. Y entonces, pues, escribió varias oraciones. Ustedes las pueden encontrar en las redes sociales. Ustedes entran a la página de Federación Mexicana Oratorio de San Felipe Neri, y ahí tenemos el librito. Aquí les comparto, es la página número ocho, y esta es la oración que el cardenal John Henry Newman hace. Amado San Felipe, vaso del Espíritu Santo, apóstol de Roma, santo de los primeros tiempos, ruega por mí. Te pido que me obtengas la verdadera devoción al Espíritu Santo, por los medios de gracia que él mismo, la tercera persona de la gloriosa Trinidad, te concedió. Hazme participar de la ardiente devoción que tú le tenías por él cuando estabas en la tierra, puesto que, oh amado Padre mío, esta fue una especial distinción tuya respecto a otros santos. Esto es que, si bien esto hubieran adorado por encima de todo y de modo exclusivo al Espíritu Santo, como su único Dios, tú, como el Papa San Gregorio, apóstol de Inglaterra, lo adoraste, no solo como Dios, en la unidad de la divinidad, sino también como procedente del Padre y del Hijo, como don del Altísimo y como dador de la vida. Alcánzame, oh San Felipe, tal medida de tu devoción hacia él, de modo que, como se dignó descender milagrosamente a tu corazón y lo encendió con el fuego del amor, él nos conceda también a nosotros el don especial de su gracia. Oh San Felipe, haz que no seamos hijos indiferentes de tan ferviente Padre, corazón de fuego, luz de santa alegría, víctima de amor, ruega por mí. Muy bien, pues esta es la oración que comparto con ustedes sobre el Espíritu Santo. También me comentaban otra oración sobre María, no sé si sea el momento o para terminar. Sí, está bien, una oración de María. Ahorita está bien, muy bien. Aquí la tenemos. Es la que está en la página número cuatro. Esta oración nosotros la hacemos normalmente para pedir la intercesión de María en nuestros oratorios. Oh Dulce Padre San Felipe, que recomendabas la oración a Nuestra Señora como medio singular para obtener la gracia de Dios. Tú la llamabas madre y fundadora de la congregación del oratorio. Ofrécele también nuestros sentimientos de súplica y afectuosa veneración. Ruega para que ella obtenga de Jesús un nuevo florecimiento del oratorio con celosos sacerdotes y hermanos, que animados de tu mismo espíritu de humildad, caridad, paz y alegría, se empeñen generosamente en la salvación de los hombres. Amén. Muy bien. Perfecto. Reflexión diaria, 11 de noviembre, Santa Faustina escribe. Comprendí que toda aspiración a la perfección y toda la santidad consisten en cumplir la voluntad de Dios. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Aquí no hay lugar a dudas. Recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo, es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida explotó para las almas, el mar de Mesicorio se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, mi solame Mesicorio divina, aparca al mundo entero y trámites a nosotros. Oh, sangre y agua que explotas el corazón de Jesús, como una fuente de Mesicorio para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que explotas el corazón de Jesús, como una fuente de Mesicorio para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que explotas el corazón de Jesús, como una fuente de Mesicorio para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y culpado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la benedad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 dolorosa pasión por su 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 dolorosa pasión Olga, ¿estás lista? Sí Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh Dios interno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de acopación inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que con gran confianza nos aumentamos santa voluntad, que es el amor y la misericordia de nosotros. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito, que el honor y la gloria. Para esta imagen, no deje de fluir de las almas de los hombres, que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, hoy Rey de misericordia, guía mi alma. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Felipe Neri, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias y felicidades, Marta, por tu cumpleaños. Pues bueno, hoy nos está acompañando el Padre Alfonso de la Congregación de Oratorio de San Felipe Neri, desde México. Gracias, Padre, y estamos listos para el tema que nos va a compartir hoy, el tema de la Eucaristía. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias y todo. Muy bien, pues lo que yo quiero compartir con ustedes es sobre el amor de la policía que tenía mi santo fundador, San Felipe Neri. Nosotros estamos recordando los 400 años de canonización de lo que viene siendo San Felipe Neri y otros santos. Recordemos que son Santa Teresa de Jesús, lo que viene siendo San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador, San Francisco Javier, y lo que viene siendo San Felipe Neri. ¿No? Entonces, estamos recordando sus 400 años y tenemos la oportunidad de que nuestros templos del oratorio de San Felipe Neri, pues tienen lo que viene siendo un año jubilar. Tenemos la Puerta Santa y pues invita a los peregrinos que crucen esta puerta, ganar lo que viene siendo indulgencia. Una de las motivaciones es como para ganar indulgencia es pues cruzar la puerta, hacer el rezo de lo que viene siendo el Padre Nuestro por las intenciones del Papa y después recibir la comunión. San Felipe Neri es un santo del siglo XVI. Es uno de los grandes reformadores de la iglesia. Recordemos que la iglesia en el siglo XVI está pues pasando por los momentos más difíciles de su historia. Se han presentado las tesis de Lutero y ya ha empezado lo que viene siendo el sisma de la iglesia. San Felipe Neri es florentino. Florencia está en lo más alto de su cumbre. Y sobre todo Florencia pues es la cuna del arte del renacimiento. Entonces, en medio de todo esto, pues San Felipe Neri nace y pues él pertenece a una familia que no es noble, pero su padre es notario y entonces se rosa en lo que viene siendo pues en las cortes florentinas. Su padre cae en la ruina y San Felipe Neri tiene la oportunidad de lo que viene siendo trasladarse con su tío y hacerse comerciante. San Felipe Neri es aquel que está buscando otra cosa, no sabe exactamente qué es lo que busca y cómo laico tiene su primera experiencia mística en las catacumbas de Gaeta. San Felipe Neri tiene una experiencia del Espíritu Santo. Lo novedoso de San Felipe Neri es que es laico. Era un hombre entregado a la oración y su amor a la Eucaristía, pero todavía estamos hablando de San Felipe Neri joven, el joven San Felipe Neri que se deja guiar por el Espíritu Santo, cruza por la ciudad de Roma y entonces detiene su viaje y decide quedarse ahí. San Felipe Neri no tiene familia en Roma, se hospeda en un lugar donde llegaban los peregrinos y inmediatamente ofrece su servicio como laico para recibir también a los peregrinos. Recordemos que la Roma del siglo XVI, pues era una Roma completamente devastada. Ya no es la Roma que nosotros conocemos. Se había efectuado el saqueo de Roma, había mucha pobreza, mucha situación inmoral y pues los nobles no vivían ahí. Pues ahí es donde San Felipe Neri va a emprender su camino de santidad en lo que va a ser la ciudad de Roma. San Felipe Neri va a querer ingresar con la compañía de Jesús, se va a entrevistar con San Ignacio de Loyola y pues San Felipe Neri tiene la intención de irse a las grandes misiones a la India. Recordemos que así le llamaban a la parte oriental, lo que viene siendo China y el Japón. San Ignacio de Loyola le entrega lo que viene siendo un libro, que son los ejercicios espirituales. Amablemente los recibe San Ignacio, los recibe San Felipe Neri y entonces pues se vuelve a entrevistar con él y le dice a San Ignacio que no les entendió nada. Definitivamente pues no tenía carisma para ser misionero. ¿Cuál es la característica de San Felipe Neri? San Felipe Neri es conocido como el apóstol de Roma. Si nosotros visitamos la Basílica de San Pedro, pues podemos ver en lo que viene siendo en la plaza de San Pedro, pues encontramos a todos los santos fundadores, encontramos a los apóstoles, pero resulta que San Felipe Neri, aparte de estar ahí, está adentro de la Basílica en el pasillo central. San Felipe Neri es el único santo que está en el pasillo central de la Basílica para llegar al baldaquino. Entonces San Felipe Neri es el santo de la alegría, va a tener la cualidad de ser conocido como un bufón y a partir de ahí va a tener una relación muy especial con lo que viene siendo, pues los cardenales y va a tener una relación personal con el Papa. San Felipe Neri es aquel que está infundiendo el oratorio. Para San Felipe Neri es importante, se llega a ordenar sacerdote ya siendo grande y San Felipe Neri pues tiene un gran amor a la Eucaristía. ¿Qué va a pasar con San Felipe Neri? San Felipe Neri va a quedar marcado por el Espíritu Santo desde aquella ocasión en Gaeta y le van a venir unos dolores y un calor muy intenso en su pecho y siempre va a traer los primeros botones de su sotana pues desprendidos ya que el calor y el ardor que siempre traía en el pecho siempre era parte de su relación tan íntima que tenía con el Espíritu Santo y la Eucaristía. San Felipe Neri es el primer santo que le va a dar la oportunidad a los laicos para que se desarrollen en todas sus capacidades no solamente intelectuales y espirituales. Van a ser capacidades integrales. Va a abrir un espacio donde los laicos se manifiesten por primera vez y manifiesten su amor y su sentir a la iglesia católica y a todas sus devociones. Así que San Felipe Neri se sentaba ahí en una sillita y dejaba que los laicos empezaran a hablar de vida de santos, que tomaran textos sagrados o que tomaran textos de los padres de la iglesia. Después se va a ir componiendo todo esto con los oratorios musicales. Se le van a acercar los grandes compositores del siglo XVI y van a nacer los oratorios musicales. También para estar respondiendo a la reforma de Lutero, entonces va a venir la contrarreforma y San Felipe Neri va a responder a través de la mariología. La iglesia que le van a entregar es una iglesia donde él la va a redecorar con todo lo que viene siendo la vida de la Santísima Virgen, desde su natividad hasta lo que viene siendo su coronación. No fue un santo intelectual que escribió grandes tesis, simplemente él responde a través del arte, a través de la pintura y a través de lo que viene siendo la música. San Felipe Neri tenía un amor tan grande a la Eucaristía que cuando él celebraba la Eucaristía hubo momentos de levitación. No se podía contener de su amor tan grande a la Eucaristía. Una de las características que va a señalar San Felipe Neri es que para acercarse a la Eucaristía solamente se puede acercar uno cuando uno está en estado de humildad. Solamente así podemos nosotros recibir en plenitud a este Cristo sacramentado. Se conserva alguno de sus cálices ahí en Roma, en la Balichela, la iglesia de Santa María, cerca de Santa María. Y entonces se conserva su cáliz y tiene lo que viene siendo una mordedura al cáliz, ajá, siendo de metal, de tan fuerte que le llegaban estas convulsiones del Espíritu Santo. San Felipe Neri también es un santo que le va a dedicar muchísimas horas a la confesión. Tenía el don de leer los corazones y exactamente pues era alguien que podía dar exactamente la medicina espiritual que necesitaban sus hijos. Era un santo que ponía penitencias. Está una famosa anécdota donde una mujer era conocida por ser chismosa y entonces se confesaba constantemente con él y San Felipe Neri era aquel que un día le pidió como penitencia que saliera a las calles y que desplumara una gallina. Y ahí va la mujer a cumplir la penitencia, regresa y ya le hace saber que cumplió con su penitencia y le dice pues ahora regresa a recoger las plumas y ella misma manifiesta que eso es imposible. Ajá, entonces San Felipe Neri le dice pues así son los chismes. Cuando se riegan es imposible recogerlos, ¿verdad? Había también una anécdota de una mujer que se hacía llamar santa y pues entonces estaban los rumores de todos. Va a haber una intervención del papa donde le pide a San Felipe Neri que vaya y que pues vaya a ver a esta mujer y entonces va a San Felipe Neri, llega y entonces pues efectivamente San Felipe Neri le dice a la religiosa que pues que le limpiara los zapatos. Entonces pues esta mujer se sintió indignada prácticamente que cómo iba a hacer eso y todo y entonces regresa con la noticia y le dice al papa no, esta mujer no es santa. Para ser santo se tiene que tener un poquito de humildad. Entonces San Felipe Neri en su amor a la Eucaristía va a dedicar lo que viene siendo ejercicios de las cuarenta horas. Su devoción a la Eucaristía va a ser inmenso sobre todo también porque una de sus máximas manifiesta quien no quiere a Cristo no sabe lo que quiere. Es una de sus máximas más grandes que tiene San Felipe Neri para sus hijos espirituales. estamos hablando de un San Felipe Neri que tiene la oportunidad de difundir el amor a la Eucaristía y sobre todo acercar a personas que nunca se acercaban a ella. Recordemos que en el siglo XVI no era muy asido a la gente a recibir la comunión. Solamente asistían a los templos y pues se llevaba a cabo lo que viene siendo la celebración muy breve como es la reforma de Trento y se retiraba. Entonces el trabajo de San Felipe Neri era acercar a sus hijos espirituales para empezar a recibir lo que viene siendo la comunión. Algo que podríamos señalar que está ocurriendo en nuestra época. Acuden muchísimos católicos pero lamentablemente muy pocos de ellos se acercan a recibir la comunión. Quizá es porque falta esta motivación espiritual quizá porque no hay la oportunidad de hablar por qué no nos acercamos o qué es lo que nos está impidiendo acercarnos. El Papa Francisco si nos pide que tengamos esta sensibilidad de escuchar a nuestros hijos espirituales y saber qué es lo que está pasando. Siglo 21 a la gente no le dice mucho lo que viene siendo la Eucaristía y creo que el trabajo de los laicos es pues ahora difundir el amor a la Eucaristía. siendo San Felipe Neri el primero en motivar el desarrollo y la misión de los laicos creo que es un gran santo que puede ayudar a muchos laicos a que se preparen para que acerquen a otros hermanos a la Eucaristía. Se habla que el siglo 21 probablemente va a tener una participación muy completa y significativa los laicos. El carisma de mi congregación es exactamente ese aparte de que Vaticano II pues va a darle esta gran oportunidad a los laicos pero se habla de que los laicos van a salvar a la iglesia en el siglo 21 ante la falta de vocaciones ante la falta de sacerdotes que ya pues están en una edad muy adulta. ¿Qué les diría yo a mis laicos del oratorio? ¿Qué les diría a los laicos? El testimonio a la Eucaristía va a ser uno de los mejores testimonios que podamos tener para poder acercar a nuestros hermanos a Cristo Jesús. La manera como nosotros nos relacionamos a la Eucaristía siempre va a decir mucho para que otros se animen. Laicos que realmente tienen conocimiento muy bien de lo que significa la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una presencia donde nosotros la llevamos a cabo sobre todo litúrgicamente y también devocionalmente. La Eucaristía siempre nos va a ayudar a abrirnos a la contemplación. Uno de los grandes dones que ofrece el Espíritu Santo a todo bautizado pues es la búsqueda de la contemplación. Así como la pudo lograr San Felipe Neri y todos sus hijos espirituales del siglo dieciséis. La Eucaristía es la medicina que nos ayuda también a abrirnos a la santidad. La santidad siempre es la meta que estamos siempre buscando todos los bautizados y sobre todo la Eucaristía siempre nos va a ayudar a tener esta sensibilidad para ejercer la caridad. era una de las cosas que San Felipe Neri siempre motivaba a sus hijos. La caridad y la Eucaristía siempre van de la mano. No se puede hacer caridad si no estamos unidos a la Eucaristía. Tenemos actualmente muchas devociones a la Eucaristía y eso ha enriquecido a la Iglesia y también podemos decir que es gracias a los laicos. Lamentablemente muchos sacerdotes por diferentes razones pues descuidamos mucho esto y entonces los laicos son los que nos recuerdan siempre que la Eucaristía es el camino para llegar a Cristo. Si vienen a mí muchos laicos a platicarme no a criticar ni a juzgar porque sobre todo son personas muy respetuosas de cómo habemos sacerdotes que no tenemos ese cuidado para administrar la Eucaristía no tenemos ese cuidado para celebrar de lo que viene siendo el Santo Sacramento lo hacemos rápido lo hacemos de mala gana de mal humor y todo eso lo perciben nuestros laicos les puedo contar de una reunión que tuve hace unos cinco años donde pues ya ven que hay estas reuniones con 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 diferentes comunidades con diferentes grupos de la diócesis y hicieron una hora santa entonces desconozco quien le haya tocado dirigirla y entonces pues se presentó un grupo de carismáticos de carismáticos y ellos pues llevaron música luz sonido frente a la adoración al Santísimo Sacramento fue sorprendente muchos laicos estaban sorprendidos de cómo se estaba llevando esto que realmente no era adecuado les digo casi les faltaba bajar una bola de discoteca para que tuviera todo esto empezaron a aventar gases así como de espectáculo ajá para dejaron caer muchos este lo que viene siendo papelitos de colores pero sorprendente que muchos laicos no se dejaron escandalizar por lo que estaba pasando alrededor ellos sabían que ahí de todos modos estaba Cristo Cristo Eucaristía y ellos con el mismo fervor la misma piedad la misma solemnidad siguieron haciendo su adoración eso realmente me dejó sorprendido porque es la mejor enseñanza que nos pueden dejar los laicos los laicos siempre van a responder con el corazón y también con esta caridad cristiana podían haberse salido podían haber empezado a hacer comentarios incómodos ajá pero éramos más de cien laicos que estaban ahí entre sacerdotes y todo siguió siendo el amor a la Eucaristía entonces esto nos prepara para muchas cosas la Eucaristía la podemos siempre llevar al nivel que nosotros tengamos sobre todo demostrando nuestro amor y respeto a la Santa Liturgia muy bien pues esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta en esta pequeña tarde muchas gracias cuánto tiempo tiene como sacerdote yo cumplí seis años actualmente soy párroco y llevo ocho meses de párroco nos pudiera decir cómo fue su primera vez cuando por primera vez usted celebró la misa y está en esa congregación en esa consagración de el pan y el vino fíjate que fue muy interesante porque me tocó ordenarme un 19 de marzo día de San José y ya venía alguien lo que nosotros le llamamos el visitador ajá entonces no podía haber otra fecha para poderme ordenar y entonces me ordené a las doce del día y a las seis de la tarde empezaba domingo de ramos entonces luego luego me tocó entrarle a la semana santa y mi primera eucaristía me la quise saborear lo que viene siendo el jueves santo tuve la oportunidad que mi primera eucaristía fuera el día de la institución de la eucaristía en jueves santo pregúntame qué tan nervioso estaba demasiado porque hice el lavatorio de pies y también fue mi primer lavatorio de pies y después fue la celebración de la eucaristía pues mire es un sacerdote muy privilegiado fue el día 19 de San José aquí hay un grupo que es de San José nos reunimos todos los 19 y se habla de San José yo creo el señor le lo va a invitar y también usted dice a las 12 siempre se reza el ángeles es el saludo a la virgencita a las 6 también viene siendo el saludo a la virgen y un jueves santo wow y un jueves santo un privilegio grandísimo no sé si alguien tenga una pregunta lo que él nos está compartiendo pero por favor prendan su cámara para que les conozca gracias padre un gusto nada más para felicitarlo y decirle que lo inspiró a ser padre es un padre muy joven para poder nosotros guiar o acercar a nuestros hijos o familiares perdón cuál es tu pregunta qué lo inspiró a ser padre sacerdote el testimonio de los sacerdotes fíjate tengo la oportunidad de haberme acercado a mi iglesia parroquial y ahí mismo ingresé a esta congregación y la manera como celebraban los padres fue algo que me motivó muchísimo me sorprendía cuánto tiempo se la pasaba uno de los padres confesando y yo decía este hombre no se cansa entonces empecé con una obra de teatro me invitó mi vecina y me dice oye tienes una pastorela por qué no la traes y bla 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 y así fue como empecé yo a mi camino y ya después hice un grupo juvenil y cuando me di cuenta ya estaba metido yo hasta la cocina así que ya me estaba yo inscribiendo al seminario y entonces pues ahí es donde nace mi mi motivación el testimonio de sacerdotes que aman su comunidad y sobre todo pues que dan un testimonio humano un testimonio donde siempre se puede hacer algo por por el prójimo y por nuestra sociedad muchas gracias ojalá que inspire a muchos jóvenes sí gracias gracias y lo importante que dijo usted el ejemplo de los sacerdotes ya fue lo que lo atrajo y lo inspiró sí exactamente sigamos hablando por tantos sacerdotes para que inspiren a más jóvenes claro claro sí actualmente yo sí les digo a mi comunidad la vocación nace desde la casa mi abuela nos mandaba a que la fuéramos a apartar el lugar entonces porque era una iglesia que tenía misas cada hora aquí en la ciudad de México entonces yo creo que mi abuela fue la que también desde la casa fue un gran testimonio no ella rezaba dos veces al día el rosario cuando se levantaba y en la tarde entonces a veces ella nos invitaba nunca 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 fue alguien puesto y entonces siempre fue uno de los testimonios no que dio ajá y creo que también fue eso actualmente yo es lo que yo les diría a los papás no eh pues hay que preparar desde la casa y dejar que el Espíritu Santo no eh soy encargado de de vocaciones y si me ha tocado lamentablemente donde ha venido un papá y me dice usted le tiene que decir a mi hijo que no tiene vocación el muchacho muy entusiasta y el papá hizo todo lo posible para que el hijo no fuera sacerdote entonces chantajes de todo tipo qué triste es eh y por eso como decía Luisa es importante seguir rezando por los jóvenes rezar por los jóvenes y que los padres les ayuden y como usted decía algo bien importante ya ahorita los sacerdotes y es una verdad que a los sacerdotes que hay la mayoría son ya mayores de edad ya sacerdote sacerdotes jóvenes casi no hay entonces orar por ellos alguien más tiene alguna otra pregunta y por favor si pueden prender su cámara gracias ah buenas tardes padre yo tengo una pregunta sí soy Luisa este cómo se puede alimentar a la vocación sacerdotal a los niños en la familia porque yo tengo un sobrino tiene un hijo de ocho años y es monaquillo y dice que él quiere ser sacerdote y este y quiero saber a sus papás qué pueden hacer más para alimentar esa vocación sacerdotal que dice que quiere ser gracias claro la catequesis siempre va a ser algo que nos va a ayudar para poder este a darle acompañamiento a un niño o a un adolescente de qué catequesis yo me yo hablo de la catequesis maternal de esa catequesis paternal que es vamos a a bendecir los alimentos vamos a preparar el altar hoy que es la la fiesta de la virgen de Guadalupe vamos a hacer lo que viene siendo tu cumpleaños y antes de hacer tu cumpleaños pues vamos a hacer una misa para que el señor te siga llenando este tipo de catequesis es una de las catequesis más hermosas y yo les podría decir que es una catequesis nata y a partir de ahí ir motivando al niño sobre todo para que tenga lo que viene siendo pues encuentros juveniles que tengan retiros campamentos y a partir de ahí que vea que la iglesia tiene algo que decir a los jóvenes algo que tiene que decir realmente ¿no? para que ellos ahí se sientan motivados para que entonces ellos quieran ser constructores de una iglesia que realmente sea visible una iglesia que realmente proponga algo a la sociedad moderna entonces es lo que yo les recomendaría gracias padre el señor Alex tiene una pregunta y creo que Betty también señor Alex gracias 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 buenas tardes padre mi nombre es Alex bienvenido bienvenido gracias gracias por el tema mire yo vi la película de 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 este santo ¿cómo se llama? San Felipe Neri San Felipe Neri gracias San Felipe Neri pero no sé tan tan cierto sea esa película que y su cuando estaba hablando de San Felipe Neri pues se me fue la señal y no lo escuché todo pero el vi en esta película que él identificaba al al demonio cuando llegaba una persona con él y identificaba que era el demonio que lo quería atacar o sea fue tentado muchas veces por el demonio por lo que vi en esta película y también también la vi que que él identificaba a los santos cuando alguien iba a ser santo él él lo lo identificaba es cierto eso sí efectivamente las películas utilizan recursos artísticos cinematográficos para hablar del sentir que tenemos las personas ¿no? entonces da de cuenta que tú llegas a un espacio donde te das cuenta que ese lugar no no te da confianza ese sentir lo expresa la película con esta manifestación de lo que viene siendo el maligno el diablo ¿verdad? hay personas que efectivamente tienen ese don que pueden identificar donde se está desarrollando una gran gama de maldad ¿verdad? entonces por eso inmediatamente pueden acercarse a alguien y darle un consejo y lo pueden sacar de ese lugar entonces San Felipe Neri al tener este encuentro con el Espíritu Santo desarrolló mucho toda esa sensibilidad esa sensibilidad San Felipe Neri al ser el santo de la alegría tenía la capacidad de desenmascarar a la gente una de manera de desenmascarar entonces él podía por medio del sarcasmo que la persona se desarmara entonces ellos se daban cuenta de que los había desarmado y entonces los desnudaba y entonces los ayudaba a que encontraran lo mejor de su ser entonces era un santo extraordinario por eso ayudaba a muchos a encontrar el camino de la santidad entre ellos está Carlos Borromeo muchísimos santos se van a inspirar San Juan Bosco los salesianos o sea se van a inspirar mucho en la pedagogía de San Felipe Neri lo más chistoso es de que muchos jóvenes iban con él a pedirle consejo sobre su vocación y ya no se quedaba con ninguno para su congregación y exactamente lo que tú mencionabas tú tienes vocación para ser monje tú tienes vocación para ser misionero y entonces los iba acompañando espiritualmente hasta que los soltaba hasta que los soltaba y se convertían en personas realmente que daban un testimonio muy grande en la iglesia hay una tradición en Roma que cuando los jóvenes de la universidad gregoriana van a presentar sus exámenes finales van al oratorio de San Felipe Neri y piden prestado el bonete el sombrerito que utilizaban antes los sacerdotes para ponérselo para que les fuera bien en los exámenes y de esta manera empezar su camino de santidad entonces si gozaba mucho San Felipe Neri de todo esto gracias padre es muy muy interesante este santo si 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 Betty tenías una pregunta Betty Cancino no le tiene este bueno pero aprovechando le damos gracias al padre verdad por todas las explicaciones este realmente yo no tenía idea de San Felipe Neri hoy aprendimos mucho y creo que nos quedamos con este gran amor a la eucaristía gracias padre por su tiempo gracias por tomarse el tiempo de darnos esta este tema muy interesante muy bonito creo que ahora tendremos a San Felipe entre nuestros santos gracias claro que sí y les recuerdo estamos recordando los cuatrocientos años de canonización de él y de otros cuatro santos que se convierten en los reformadores de la iglesia y si gustan ustedes pueden ver una película que está muy actualizada sobre San Felipe Neri que se llama Paraíso Paraíso la pueden encontrar en línea o ya si me pongo en contacto con la hermana se las puedo mandar es una película que tiene mucha oportunidad de verla en familia sobre todo porque si es una película que está muy actualizada entonces la película les repito se llama Paraíso Paraíso yo prefiero el paraíso dice Teresa que ya la vio bueno pues ahí compárteselas así una pregunta padre también ya para último este entonces le podría decir a mi sobrino que que lo que dijo usted la recomendación bendecir los alimentos poner en el altar a la virgen y también pedir su intercesión verdad de San Felipe Neri para la vocación de su hijo exactamente sí 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 les digo son niños que son dóciles al espíritu santo entonces el espíritu santo es el gran maestro y el gran guía y la otra parte pues le corresponde a la a la familia y sobre todo a la iglesia verdad entonces creo que a mí me tocó vivir en Dallas Texas entonces estuve viviendo 10 años sé lo difícil que es a veces en una sociedad como la de Estados Unidos cómo motivar estas vocaciones pero sí se puede sí se puede sobre todo porque los jóvenes pues tienen otras inquietudes en Estados Unidos también es muy difícil a veces mantenerlos dentro de un entorno familiar pero sí surgen muy buenas vocaciones sí surgen muy buenas vocaciones y con realmente aquí se busca más la calidad que la cantidad la calidad que ustedes siempre ofrezcan de devoción y de testimonio va a decir más que mil palabras yolanda no se escucha nada se cortó un poquito sí sí se estaba cortando yolanda ya tiene 20 años ya tiene 20 años pero yo veo que él no encuentra su por decir su camino yo veo que por ejemplo tenía novia y yo vea que como que no le hacía feliz y lo invitaba conmigo a los retiros y yo veía que él era es feliz cuando va a un retiro cuando me acompaña entonces este yo creo que la razón que anda si yo pienso que lo de él yo yo siento que él tiene un llamado precisamente a lo mejor no es el sacerdocio pero quien sabe al diaconado yo no sé porque mi hijo no ya tuvo una novia y no nunca lo miré feliz nunca lo miré como cuando uno está enamorado pero si se enamora mucho de las cosas cuando estaba en el servicio de Dios entonces este me dio como una inspiración para cuando digo que en el que ayudemos a hacer el altar a la virgen y cosas así como que a mí me ayudó esas palabras padre claro si realmente una vocación llega a estar tomando esta decisión aproximadamente a los 20 22 años ajá una edad donde las personas se preguntan qué voy a hacer de mi vida o hacia dónde voy a dirigir mi vida entonces es una edad muy buena a los 20 años ajá quizá la mejor lo que yo te recomendaría es de que lo invitaras a que se acercara a hablar con un sacerdote de su confianza para que entonces pues lo empezara entonces él a guiar a guiar y sobre todo que le vaya ayudando a hacer el famoso discernimiento el discernimiento que se tiene lo interesante es que tú como mamá detectas algo entonces no sabes exactamente hacia dónde lo quiere llevar el Espíritu Santo pero hacia donde lo quiera llevar siempre va a ser muy bien recibido y apoyado por la iglesia entonces como tú dices actualmente necesitamos laicos santos diáconos santos y sacerdotes santos ajá nosotros los sacerdotes no podemos hacer nada 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 si no es con la ayuda de los laicos por mucho mucho que nosotros nos preparemos y tengamos todo el Espíritu Santo sobre nosotros no lo podemos hacer sino es gracias al apoyo el cariño y el servicio que hacen los laicos muchas gracias Yolanda muchas gracias padre por este día que nos acompañó primeramente Dios nos vuelva a acompañar pues ya nos vamos a ir preparando para el Santo Rosario y como usted dice estas vocaciones comienzan en la familia como usted es abuelita le enseñó a rezar cuantos de nosotros recordamos que la abuelita nos enseñó a rezar nos llevaba a misa también esos valores tan bonitos en México que la familia se reúne cuando comen hacer esa oración también celebrar también celebrar una misa en su cumpleaños muchas familias tienen esos bonitos valores pero llegando a este país a veces a veces se va perdiendo por tantas cosas que hay se va perdiendo entonces pues muchísimas gracias que Dios le bendiga seguimos en comunicación que otro día nos vuelve a acompañar y gracias que hoy nos habló del amor a la Eucaristía gracias a ustedes por darme este espacio y les pido que me pongan en sus oraciones siempre sus oraciones nos ayudan para poder seguir perseverando gracias y bonita tarde nos puede hacer nos puede dar su bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios todo poderoso que todo lo santificas por medio de tu palabra te pedimos que bendigas a tus hijos espirituales para que puedan seguir difundiendo el amor a la Eucaristía y también ese celo por seguir aprendiendo de la palabra de Dios te pedimos también que nos ayudes a que sigamos en el servicio a la caridad sobre todo como camino de santidad para poder así extender tu reino todo esto te lo pedimos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén gracias Gloria tienes algún comentario agradecimiento Leti agradecimiento al Padre muy importante todo lo que compartió yo estaba gozosamente escuchando es para examen para examen porque ustedes muchachos si recuerdan hemos de una o de otra manera hablado de algunos detalles que él mencionó ahorita y cuando me doy cuenta que eso pasa siempre el corazón se llena de gozo al confirmar que la ruta es adecuada el compromiso que tenemos como laicos es muy grande es un reto la sociedad actual pero el compromiso de ser verdaderos adoradores de nuestros señores su presencia real en el santísimo sacramento del altar en la santa eucaristía ese es un reto que no solo nos compete como misioneros como apóstoles como iglesia sino incluso personalmente de tu testimonio de tu amor de tu amor eh a nuestro señor otros será lo que otros eh verán una invitación o una decepción y de eso hemos hablado estoy muy gustosa de estos comentarios del padre le agradezco verdaderamente su tiempo su disposición y también por otro lado la eucaristía en sí el rol del laico eh y el compromiso en el ante el futuro creo que tenemos muchos puntos para pensar gracias padre vamos a pedirle entonces a nuestra madre la madre de la misericordia la que siempre nos lleva a al corazón de nuestro señor que nos ayude que nos ayude a transformar nuestro corazón a ser dispuesto a estar dispuesto ese ejemplo de la humildad wow creo creo que hay muchos detalles que hoy el señor a través del padre alfonso te confirmó gracias señor por esta bendición la bendición que has traído en este día te lo agradecemos saludando a tu madre nuestra madre diciendo ave maria purísima ah perdón voy voy a compartir nada más una cita de santa faustina de la eucaristía ya que pues ella también tenía ese amor tan grande a la eucaristía dice en el momento más solemne de mi vida es cuando recibo la santa comunión anhelo cada santa comunión y agradezco a la santísima trinidad por cada santa comunión después de la santa comunión al introducir a Jesús a mi corazón le digo amor mío reina en los más secretos rincones de mi corazón ahí donde se engendra mi pensamiento más secreto donde solo tu señor tienes acceso en este más profundo santuario donde el pensamiento humano no es capaz de llegar permanece ahí solo tú y que de ti provenga todo lo que haga por fuera deseo ardientemente deseo ardientemente y hago todo lo posible con todas las fuerzas de mi alma para que este santuario te siga oh señor como en tu casa así que rey mío no te pido nada aunque sé que me puedes dar todo te pido solo una cosa sé el rey de mi corazón por los siglos eso me basta ave maría purísima sin pecado sin pecado original sin pecado original cada original no te pido no te pido